Invita a toda la comunidad a participar este sábado en un evento que vamos a realizar a partir de las 8 de la tarde acá en la Plaza Yo-Yo para terminar el verano en familia acá en la Plaza Yo-Yo con el auspicio de la agrupación y el auspicio también de la Municipalidad de San Antonio y agradeciendo porque tenemos el apoyo de ellos en esta oportunidad. Vamos a tener premios también, vamos a hacer unos concursos y bueno, los artistas que tenemos ya confirmados en la porteñita soy la Silvia, está Aldo también y está el grupo del señor Quiro.